¿Estás grabando todo? Ese es el más grande del agua, ¿no? ¿No ves? Ese es el más grande, pero es el más grande. El color blanco se lo está haciendo. El color blanco se lo está haciendo. El color blanco se lo está haciendo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video